La verdad, bastante contento con la posibilidad. Yo hace bastantes años que vengo trabajando en lo que es turismo, desde el sector privado, también bastantes años trabajando en el parque, no con relación al turismo, pero sí viendo todo lo que es la realidad del manejo de visitantes. Y los últimos años también desenvolviéndome dentro del Colegio Profesionales en Turismo y eso me ha abierto los ojos a ver cómo desarrollar un destino y sobre todo seguir como venimos, pero también proyectarnos a un norte, trabajar con las comunidades locales, conocer los visitantes que nos eligen como destino, conocer los mercados y eso es fundamental para poder hacer proyecciones que excedan a los tiempos políticos, que sirvan a las comunidades, que sirvan al sector económico y fundamentalmente también para uno vive acá y trabaja del turismo, ya sea en un sector o en otro sector, pero sigue viviendo acá. Entonces es muy importante también ver al turismo como una realidad de la localidad y de la localidad y de los pobladores como comunidad receptora y eso es fundamental, no hay que dejar de verlo. Entonces nuestra idea también es eso, tratar de abarcar todo el espectro que es el turismo, que trasgrede lo que conocemos, no es solo visitantes que vienen a las localidades y nos conocen y vuelven a venir o nos recomiendan, sino son impactos sociales, impactos en infraestructura. Entonces nuestra idea es empezar a visualizar todo eso para poder tener proyecciones cinco, diez años, estamos hablando que quedan tres años de gestión y nuestra idea es pensar de acá diez años, para ver para dónde vamos y cómo seguir. Así que muy contento, agradecido, yo con Gustavo somos los dos guías de turismo, colegas, hemos trabajado bastantes años juntos y donde apareció la oportunidad cuando él me dijo, ni lo dudé, yo hice un cambio estructural en mi vida para esto también, vengo del sector privado del turismo y creo que las políticas públicas y el sector privado tienen que ir totalmente en conjunto y la idea es esa, generar con la secretaría, con la dirección ahora, un gran desafío, ¿no? Porque también estamos hablando de planificación y desarrollo, o sea que tenemos un trabajo grande por delante, pero la idea es poder construirlo entre todos, no solo el Estado, sino también todos los sectores. Ahora tu experiencia, tu mirada, que vos recién la estás dando, y tu conocimiento de Gustavo, creo que va a llenar un montón de caminos, al menos por las ideas que vos tenías cuando estabas en el sector privado y ahora, bueno, tratar de volcarlas a lo que es con políticas estatales, ¿no? Políticas públicas. Esperemos que sí, esperemos que sí, que se pueda lograr. Vuelvo a repetir, las políticas públicas también tienen que estar acompañadas desde todos los sectores, no solo es el Estado el que determina lo que hay que hacer, sino que el Estado tiene que cubrir un rol de una necesidad de todas las partes y eso es fundamental. Así que la idea es trabajar en conjunto con todos los actores del turismo y trabajar en conjunto también con las localidades, con las personas que no tienen que ver con turismo, que viviendo en un lugar turístico tienen muchísimo que ver. Entonces eso es fundamental. Bueno, acá vas a tener mucho trabajo con la asociación, con las cámaras de comercio también, porque en definitiva son los captadores de muchas inquietudes, ¿no? Por suerte con la gente de las cámaras y de la asociación, es más, yo soy miembro de la comisión directiva de la asociación de turismo, así que por suerte nos conocemos con todos, ellos ya conocen mi mirada, mi visión para lo que es un desarrollo turístico, así que ahora lo que resta es ponernos a trabajar, seguir con lo que se venía, con las planificaciones que ya teníamos y empezar a pensar para futuro, para ver a dónde queremos ir y cómo hacer para llegar a ese norte. Bueno, es básico el tema de la planificación, ¿no? Si no siempre estamos corriendo detrás de los problemas, lo bueno sería eso, ¿no? Poder ir planificando para crecer de manera ordenada. Yo particularmente, mi forma de ser, soy muy analítico y sistemático y creo que es fundamental, que es fundamental saber a dónde queremos ir y cómo hacer para llegar a ese norte y la única alternativa es la planificación, no queda otra. Bueno, ¿cuáles son los primeros pasos de la gestión que estás pensando dar? Nosotros ahora estamos en una situación bastante complicada, estamos en medio de una pandemia, estamos con mucha incertidumbre también, porque hoy el termómetro está dado por la pandemia del COVID y la realidad nuestra es tratar de sostener lo más que podamos y de la mejor manera la temporada y recién proyectamos en marzo poder sentarnos a analizar fuertemente el proceso de planificación, teniendo en cuenta que hoy lo que tenemos que sostener es el trabajo de un montón de personas, una economía, un circuito económico distrital que lo vimos con la pandemia, vimos con la parada, cuánta gente necesitó que cerrara el turismo y hoy nuestra prioridad es sostener eso y que funcione durante toda la temporada para después, sí, en marzo, poder empezar a proyectar. Nuestra prioridad hoy es esa, es sostener el desarrollo turístico, en realidad la afluencia de visitantes y económico del distrito.